La última vez que limpié estas repisas y estas figuritas fue hace aproximadamente 6 meses. Entonces ustedes pueden imaginarse la cantidad de polvo y de tierra que se ha estado acumulando en estas figuritas. Y el día de hoy no hay de otra. Toca lavarlas, toca lavar las repisas. Y si de normal es un proceso que me es tardado, en esta ocasión pienso lavar y enjuagar cada una de las figuritas. Sé que el polvo las va deteriorando, entonces en esta ocasión tendré que lavar una por una. No sé cuánto me vaya a tardar, no sé cómo me vaya a ir, pero toca empezar. Me gusta mucho cuidar mi colección y en esta ocasión no había tenido el tiempo de poder hacerlo. Y vean nada más la tierra y polvo que llegaron a acumular varias de estas figuras. La verdad es que hasta me da un poco de pena mostrárselas. Sin embargo, yo sé que el proceso de limpieza va a ser arduo y seguramente les va a gustar mucho cómo quedan las figuras. Entonces ni modo, habrá que verlas así. Y bueno, en esta ocasión ustedes me van a acompañar. En este proceso yo espero dejarlas lo más relucientes posible. Espero dejar lo más limpio posible las figuritas, los estantes, para que puedan durar buen tiempo así. Así que nada, toca empezar. Espero les guste observar todo este proceso y no olviden de dejarme su like. Así que sin más, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estos fueron los resultados. Después de haber lavado más de 600 figuritas, en total nos tardamos un promedio de 10 horas entre que las agarramos, las lavamos, cepillamos, secamos y volvimos a acomodar. Y sí, yo sé que las dejé empolvar muchísimo, pero no me juzguen, son demasiadas, es una tarea demasiado pesada, pero debo de admitir que disfruté de lavarlas. La verdad es que si hay algo padre en irlas dejando limpias cada uno, cada uno de ellas, como pueden ver, los resultados son asombrosos. Muchas de ellas quedaron verdaderamente como nuevas, se ven relucientes y me gustó mucho cómo quedaron ahora acomodadas. Aquí seguramente estarán viendo cómo quedaron al final todas. Y la verdad es que sí se ven distintos, se notan limpias, se notan brillantes, los colores se ven mucho más, como pueden estar viendo aquí las comparaciones. Entonces sí, lavarlas fue un proceso cansado, fue un proceso tardado, pero el resultado me gustó mucho la verdad. Yo quiero saber, ¿ustedes cómo lavan sus figuras o cómo es que van cuidando sus figuritas? Claro que me encantaría ponerles un vitral o algo para que no se les meta tanta polvo. Quizá en un tiempo y con mayor presupuesto lo haga, no lo sé. Si lo hago, obviamente les documentaré el proceso. Pero bueno, les agradezco que nos hayan acompañado en esta travesía de haber lavado todas las figuritas que tenemos de Disney. Si quieres seguir viendo sobre mi colección, cada una en específico, y más novedades sobre juguetes Disney, no olvides suscribirte y dejarnos tu like, por supuesto. Un saludo y hasta luego.